Los perros corren por el riel y viajas bien con ellos Las uvas sueñan con un tren que las lleven Tienes tanto para dar y yo tanto para pedir y soñar Tienes tanto para dar una revolta roja de esperar A que llegues y allá voy buscando la señal Dame lluvia y sol, dame un campo donde está Dame lluvia y sol, dame un cambio por vivir No repito nada más al mundo Sé que este sueño es el mejor, no quiero despertarme La gente espera en la estación mis noticias Tienes tanto para dar y yo tanto para pedir y soñar Tienes tanto para dar una canción nueva para mí Cada día y allá voy buscando una señal Dame lluvia y sol, dame un campo donde está Dame lluvia y sol, dame un cambio por vivir No le pido nada más 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 Lluvia y sol 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 Lluvia y sol